Música Nuevo bloque de Nos, los representantes. Llegó el momento de meternos adentro del recinto. Eduardo Isassi, el secretario legislativo, nos va a contar cómo funcionan allí las bancas, los bloques, en un momento, en un día de sesión. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eduardo Isassi, secretario legislativo de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, las bancas se van conformando de acuerdo a las elecciones en las que participa el pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Y en este momento nosotros tenemos ocho bloques. El Frente para la Victoria es el que tiene la mayoría y hoy es el que conduce esta Cámara con el presidente, el vicepresidente y nosotros que somos los secretarios. Tenemos el recinto, bueno, la disposición de las bancas son a la izquierda del estrado con el bloque mayoritario del Frente para la Victoria. Y en el resto, hacia la derecha del estrado del hemiciclo, se van instalando los otros bloques de acuerdo al número que ellos tienen, de mayor a menor. ¿Cómo es el tema del quórum, por ejemplo? ¿Cómo se logra el quórum adentro del recinto? El quórum en esta Cámara está compuesta por 92 legisladores y el quórum es la mitad más uno de este número que establece la ley. O sea que para iniciar una sesión, formalmente se necesita el concurso de 47 legisladores sentados en sus bancas. Deben estar sentados y haber activado la presencia con el sistema informativo que tenemos instalado en el recinto. ¿Esto es para cualquier tipo de proyecto? Esto es para poder iniciar la sesión. Si no hay quórum, la sesión no se puede iniciar y es necesario para cualquier tipo de proyecto, ya sea proyecto de ley, proyecto de resolución, de declaración o pedido de informe. Cualquier actividad que se desarrolle en el recinto, cualquier petición que necesita ser un diputado, requiere el quórum de 47 legisladores. ¿Cómo es el tema de la mayoría simple? ¿Qué proyectos necesitan de este procedimiento de mayoría simple? Las mayorías, generalmente para los proyectos se requiere una mayoría simple que es la mitad más uno de los legisladores presentes. Si tenemos 92 legisladores, que es el total que compone la Cámara, la mayoría es 47. Pero para que la gente nos pueda entender, si nosotros tenemos 80 legisladores en el recinto, la mayoría se hace con 41. Es la mitad más uno de los presentes. Y hay distintas mayorías. Hay mayoría simple, por ejemplo, para tratar una expropiación, por ejemplo, necesitamos la mitad más uno de los legisladores presentes. Y después hay distintos tipos de mayorías agravadas que establece en algunas partes el reglamento de la Cámara y también la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Para determinados temas, la propia Constitución requiere mayoría absoluta, que sí, en este caso es 47 legisladores. En otros casos requiere mayorías de dos tercios, mayorías más agravadas que en el caso de esta Cámara. Y si estuvieran presentes todos los legisladores, el dos tercios es 62 diputados sentados en sus bancas. Eduardo Isassi es el secretario legislativo de la Cámara Baja. Es quien se sienta a la derecha del presidente de la Cámara. Su función es activar la presencia, controlar el quórum, llevar el control de la sesión y asistir al presidente y a los legisladores. Lo que nosotros hacemos es cuando un legislador decide pasarse a otro bloque político al que pertenecía originalmente, es aceptar esta solicitud y constituir un nuevo bloque, porque no tenemos una ley que nos diga lo contrario. A pesar de que hay proyectos que están en tratamiento en esta Cámara, pero nunca han tenido el consenso parlamentario para llevarlos adelante. Es una discusión doctrinaria bastante interesante. Patricia Cubría llegó a la Cámara en el año 2011. Tiene tan solo 31 años. Ahora vamos a conocer un poco sobre su militancia, sus comienzos y también sus recuerdos de la crisis del 2001. Por decisión de la organización del Movimiento Evita. Son ellos quienes eligieron a los compañeros, en este caso al compañero Cholacona como senador y a mí como diputada. Yo ni lo esperaba, ni lo buscaba, ni nunca milité en política para una ambición de tener nada en términos personales. Así que venían los prejuicios de que se veía la Cámara como algo muy lejano a la realidad, a la realidad concreta, palpable. Y a veces lo es, pero sí, lógicamente, después descubrí que perfectamente podés ensamblar tu laburo y tu militancia territorial con el laburo acá parlamentario. Yo trabajo en San Fernando, soy responsable de la regional Norte Costa del Movimiento Evita. Y bueno, la mayoría del tiempo estoy, digamos, en zona norte trabajando en lo que son, digamos, los conflictos sociales. Nosotros tenemos una premisa que es donde hay un conflicto, donde hay una necesidad, donde hay un conflicto social, ahí tiene que estar el Movimiento Evita poniendo el hombro, a veces encontrando una solución, a veces acompañando la organización, pero tenemos que estar ahí. Entonces, ahí es donde estamos, digamos, donde hay un conflicto tenemos que estar. Y bueno, vamos articulando entre ese laburo territorial y la Avenida La Plata, entre las sesiones y el laburo en comisiones. En principio fue una admiración como cuadro político, como líder y como, sobre todo, un tipo coherente. Es un militante que, por más, digamos, espacio de poder importante que ha tenido, siempre sigue siendo el mismo militante humilde y comprometido. Y desde los 14 años que milita y sigue con la misma coherencia en su militancia montonera, en su militancia después en lo que fue la resistencia en los 90 al modelo neoliberal y hoy en la construcción de este proyecto. Entonces, al principio era de admiración y de, digamos, elegirlo como conducción, como líder. Y el proceso de enamoramiento fue, digamos, después, cuando empezamos a trabajar juntos acá en La Plata. Primero me enamoró intelectualmente de esa picardía y tiene una característica muy provocadora, no solo en el sentido, digamos, amoroso, sino en el sentido de provocar situaciones en los demás, ¿no? Tiene como esa chispa. Entonces, bueno, fue desde ese lugar. Los dos estábamos en pareja, así que fue una situación complicada. Pero, bueno, fue un amor que al día, digamos, de hoy, los recuerdo, digamos, como si hubiera tenido 15 años y ese enamoramiento de mariposa y pajarito. No, fue muy, muy lindo, digamos. Al día de hoy que no perdemos esa complicidad, esa cosa de compartir la risa, ser compinche. Entonces, no, fue, sigue siendo, digamos, sigo muy, muy enamorada. Estamos, la verdad, que constantemente, digamos, en actividad militante y política. O sea, todo hasta nuestra vida social está vinculado con esto. Al día de hoy, ¿de qué disfrutamos? Del bebé, sinceramente. El rato del máximo jugo que podemos sacarle es disfrutar al bebé que está creciendo. Así que, bueno, eso es básicamente. Cuando estamos por ahí, no sé, un domingo, tratamos de estar eso. Si no estamos en casa, estaremos en la isla compartiendo con amistad, pero bueno, disfrutando al bebé y, bueno, esa vida en familia. Que es también grande y ensamblada, ¿no? Emilio tiene en total 10 hijos y, bueno, es todo bastante ensamblada. Con la mayoría de los hijos tenemos una muy buena relación. Así que, bueno, es compartir eso. Y, bueno, tener un bebé chiquitito, lo disfrutamos full. Última tanda, no te vayas. Ya seguimos aquí desde la legislatura. Última tanda, no te vayas. A lo largo de este primer programa estuvimos conociendo la historia de Patricia Cubría. Su comienzo, su militancia. Y ahora, en este último bloque, nos cuenta sobre la maternidad con la llegada de Néstor. Néstor Vicente. Sí, por Néstor Kirchner y por el Chacho Peñalosa. Y fue muy deseado, buscado. Yo perdí dos embarazos antes de él. Así que fue como el tercero, el vencido. Lo soñé, lo disfrutamos. La verdad que fue muy, muy elegido, muy buscado. Y todo aquello que soñé, siempre repito, no es nada en comparación a lo que es, en la realidad, este bebé. La verdad que me cambió la vida, pero así, totalmente. Ya no tenía ni dos meses y ya estaba en la primera movilización. Y bueno, lo que más al día de hoy me cuesta es acomodar, digamos, lo que significa el tiempo que te lleva el cuidado físico, por así decir, alimentarlo, cambiar los pañales, que, digamos, te lleva mucho tiempo eso. Eso es lo que veo que más me cuesta acomodar, que tenés que cargar la mochila, el bolsito del nene, esas cosas. Pero después, la verdad, no me puedo quejar, es buenísimo, simpático, duerme toda la noche. No me complica la vida para nada, es puro sonrisa. O sea, la reunión fue planificada con Emilio y con Juan Graboi, que también es parte de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. O sea, era una reunión en función de ese trabajo de esta central de trabajadores. Y bueno, y en ese proceso, antes de ir, fue que se dio lo del bautismo. Pero no era el viaje en función del bautismo, sino en función de esta reunión con Emilio y con Grabois. Así que bueno, se dio medio de casualidad también, ¿no? Pero bueno, voy a estar eternamente agradecida. La verdad que no me esperaba vivir esta situación. Todavía, te digo, al día de hoy sigo cayendo en la idea de qué es lo que pasó, ¿no? Sí, muy lindo fue. Estoy eternamente agradecida con él. Y además, así como soy peronista, kirchnerista del movimiento ista, soy francisquista a muerte. Es un soldado de Francisco. Lo que nos dejó, digamos, como misión en el bautismo de Néstor fue, sobre todo, el mandamiento de ama a tu prójimo más que a ti mismo, ¿no? Del compromiso de dar la vida por los humildes. Me hizo llorar en esa ceremonia, la verdad. Pero bueno, todavía, digamos, no caigo mucho. Yo no puedo pedir más nada en términos personales. La verdad es que fui privilegiada de tener un amor que se los deseo a todo el mundo. Tener un amor tan profundo, permanente, de sentir realizada tu vida junto a otro. Tener la alegría de elegir a tus hijos, de desearlo y de vivir la maternidad. Y ser militante en este momento histórico, sentir que sos protagonista, así sea, con este granito de arena que estás aportando al proyecto de país del que siempre soñaste. En términos personales, yo no puedo pedir más nada, sinceramente. Y para terminar con la ley de leyes, la palabra del senador del Frente para la Victoria, Luciano Martini, que también nos explica un poco de qué se trata esto. El presupuesto de la ley de leyes porque es el cálculo previsional que hace el Poder Ejecutivo de lo que va a recaudar y cómo lo va a gastar. Es una ley que está designada en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que la legislatura especialmente debe aprobar. Y que a partir de allí, de la previsión que se realiza, cada una de las jurisdicciones, es decir, de los ministros, secretarios, tiene la autorización del legislador para poder gastar. En el Senado de la Provincia de Buenos Aires, como en la Cámara de Diputados, funcionan varias cocinas y trabajan alrededor de más de 50 mozos. Nosotros nos metimos en la historia de Walter, quien continúa contándonos cómo es un día de su trabajo. ¿Cómo son los días de sesión? ¿Cómo es la tensión? Sí, se hace un poquito más tensionado y más completo en realidad, pero es algo que a nosotros nos gusta y que lo hacemos habitualmente con mucho gusto y placer. ¿Qué es lo que más se pide? El cafecito, un té y la copila de agua de soda que habitualmente le brindamos a cada uno de los legisladores correspondientes. ¿La legislatura provee ese tipo de...? La legislatura provee toda la mercadería correspondiente para brindar el servicio adecuado. ¿Y cómo se usan las máquinas? ¿Cómo se prepara el café? Y bueno, esta es una de las máquinas que trabajamos habitualmente acá. Este es uno de los cafés que hacemos habitualmente durante... En el cual lo hacemos con mucho gusto y bueno, los días de sesión es un día que trabajamos mucho porque es un día que hacen muchos pedidos en cuanto a la cafetería. En un cortado aquí lo hacemos manual, siempre con la máquina, el complemento de trabajo. ¿Cómo se usa la mercadería? Retiramos el depósito el mismo día, el día lunes o martes habitualmente que nos provee la misma del ámbito de la legislatura, nos provee la mercadería correspondiente y presentamos, llevamos el café correspondiente. Bien, aquí está el servicio que le brindamos de acuerdo con los pies habitualmente a nosotros. Como corresponde todos los días, estamos acá habitualmente vestidos con la indumentaria que nos proveen acá y bueno. ¿Es decir que la indumentaria es monstada? Traje, corbata y zapatos con una corbata correspondiente. Este es ahora uno de los pisos que vamos, de los metros que vamos caminando nosotros hasta que llegamos para servir café acá. Varias veces caminamos en el pasillo, todos los lugares que vamos a servir el café. Llegamos al final de nuestro primer programa. Esperamos que lo hayan disfrutado y los invitamos a que nos sigan acompañando, a que sigan conociendo la legislatura por dentro, los personajes, el funcionamiento, todo lo que tiene que ver con este mundo legislativo, para que lo conozcan todos los bonaerenses. Hasta la próxima emisión. ¡Suscríbete al canal!